Salir a votar es solo una parte de la democracia. Para consolidar los avances democráticos que hemos logrado, es necesario impulsar un cambio en la cultura política y una mayor participación ciudadana. Involúcrate en tu comunidad, exige a partidos, instituciones y gobernantes mejores resultados. Y participa en la construcción de un Zacatecas y un México mejor. Verdad, diálogo y exigencia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Instituto Nacional Electoral. E Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Instituto Electoral.